Buenas tardes amigos de las redes sociales, compañeros, soy su servidor Jesús Jaime García Miramontes. Hoy no me ostento como general de división diplomado del Estado Mayor, sin embargo con las acciones del señor Andrés Manuel, nuestro ejército está teniendo muchas bajas, ¿por qué? Porque abrazos, no balazos. Y esa estúpida frase nos ha llevado al acabose, ya tenemos crimen organizado en todos lados, extorsiones en todos lados, ahí están las autodefensas de Coacalco de Berrosaba, ¿qué es lo que está pasando en Chiapas?, ¿qué es lo que está pasando en Tabasco?, ¿qué es lo que está pasando en Michoacán?, ¿en Guerrero?, ¿en Chilpancingo?, ¿en Ciudad Juárez?, ¿en Colima?, en todo el país, porque no les permite a los militares actuar conforme a derecho, a defenderse siquiera. Ya vimos una camioneta correteada por los narcos, después dijo el señor Andrés Manuel, que llegaron al cuartel y salieron los demás soldados y regresaron y les pegaron. Eso es una mentira, eso no es cierto. Como él está acostumbrado a mentir ya diario, como él está acostumbrado a decir mentiras diario, les voy a platicar una historia. El 20 de noviembre del 2006, el señor Andrés Manuel López Obrador se acreditó como presidente legítimo de la nación. La señora Piedra Ibarra le puso una banda tricolor con el escudo nacional y un aguilajuarista atrás y preguntó, ¿eso no es hacerse de un puesto que no existe? ¿Por qué no existe ese puesto? ¿Y quién dijo algo? ¿Quién le mencionó algo? Y no nada más eso, hizo el berrinche cuando perdió las elecciones con Calderón y cerró reforma. ¿Y cuánto dinero se perdió con las personas que perdieron sus empleos, con las personas que perdieron sus negocios? ¿Y quién dijo algo? Ninguna autoridad hizo nada, ninguna autoridad ni local ni federal. ¿El señor sí puede cometer delitos entonces? ¿Por qué? ¿Él quién es o por qué? Porque ahorita es presidente. Entonces no era presidente ni legítimo ni legítimo. Está muy enojado porque yo dije que podía ser juzgado o enjuiciado. Y sí, la misma constitución lo dice. El señor a mí me contrató hace 15 años cuando era jefe de gobierno y me pidió mis documentos como general de división. Yo tuve una pérdida en ese momento, yo solicité una licencia y entré a trabajar con él. Él me pidió mis documentos. Él pidió todos y yo se los proporcioné porque si yo no le hubiera proporcionado mis documentos, él a mí no me hubiera contratado. No es como ahora que se contrata a las personas que tienen la secundaria terminada y las ponen como directores de área. Sin embargo, el señor se enojó tanto que yo dijera que puede ser enjuiciado. ¿Por qué no? Él mismo dijo que ya no tiene fuero y eso es una real mentira. Él sigue teniendo fuero. Nos vio la cara de payasos a todos. ¿Por qué? Pues porque él sigue teniendo fuero de otra más de sus mentiras. ¿Y qué pasó con esto de que iba a dejar de llamarse Andrés Manuel si no dejaba los medicamentos y si no teníamos un sistema de salud como Dinamarca? Entonces, ¿sabrá cómo le conocemos? Como el payaso de Palacio. Vea la inseguridad. Vea Chilpancingo. Vea Chapas. Vea Oaxaca. Vea Tabasco. ¿Cómo está? Vea Ciudad Juárez. Vea Nayarit. Vea Michoacán, en donde acaban de matar a Hipólito Mora. Y eso para usted no es un delito. Abrazos, no balazos. Y cuando le pregunta a un deportero ¿Y qué vamos a hacer con las personas que fueron secuestradas de la Fiscalía de Chapas? Los vamos a acusar con su mamá. Perdón. Yo no puedo pensar que el señor presidente de la nación el que tanto vanagloria la investidura presidencial diga esas pendejadas. Así de fácil y de rápido. Para mí es la ley. Que a mí que no me vengan que la ley es la ley. Y es la ley aquí y en China, señor presidente. Y no porque usted sea presidente está por encima de la ley. Se lo digo. Tengo cinco años buscándolo. Tengo un amparo el 2536 diagonal 2021. En donde la Unidad de Atención Ciudadana ya dijo que no tiene la facultad para tramitar una audiencia con usted. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal dijo también que no tiene la facultad para poder sacar una audiencia con usted. La COFEPRIS, que fue embarrada por la Unidad de Atención Ciudadana, dijo también que no tiene la facultad para poder sacar una audiencia con usted. Entonces recurrí al señor Alejandro Esquer. Al ratero, cabrón que le fue a depositar en el carrusel dinero, 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 dinero para su campaña. Ya me imagino cuánto tiempo, trabajo y esfuerzo le debe haber costado cambiar los dólares de los chapitos, ¿no? No nos hagamos tontos. Usted vivió 18 años del narco. Ahora en Manzanillo, Colima, llegan un millón quinientas toneladas de precursores químicos. Y su aliado, el antes, el fiscal de anticorrupción, Ricardo Peralta, primero lo pusieron en aduanas para que pusieran a su gente, después en la Secretaría de Gobernación, y ahora es la alianza con el narco. Y yo he visto, nadie me lo ha contado, perdón, discúlpenme por ser tan chismoso, se juntan los cárteles en la aduana, se reparten los precursores químicos a los cárteles, y para que se procese el fentanil en laboratorios clandestinos. Yo trabajé con el señor Andrés Manuel y Manuel Camacho Solís en Desarrollo Social. El señor me pidió mis documentos. Yo le pregunto, si yo no hubiera presentado mis documentos, me hubiera contratado. Entonces, ¿por qué pregunta o por qué se extraña de que si yo soy general de división? Que no se acuerde, es otra cosa. Para que se acuerde, yo fui el que le regaló un cuadro pintado al óleo, en terciopelo negro del Escudo Nacional Mexicano. Soy la persona que una vez que usted vino aquí a la Alcaldía Venustiano Carranza, donde tiene su casa, yo le dije, soy la persona que denunció a Felipe Calderón enojosa ante la Corte Penal Internacional de Laia Holanda por crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes contra la Administración de Justicia. Y usted me abrazó. Ahí están los cuadros y ahí está la fotografía donde usted me está abrazando. Usted la puede ver. Pero ya continuar, en este momento, ya siendo usted presidente, con esta doble vida, vamos a decirlo así, en donde yo recuerdo perfectamente bien cuando su toma de protesta dijo aquí no se van a permitir amiguismos, no se va a permitir la corrupción, no se van a permitir, y dijo, el pueblo se cansa de todas las pinches tranzas. Usted lo dijo. ¿Y por qué permite que su hijo Andrés Manuel López Beltrán tenga con una empresa fantasma, con dirección fantasma y con hombres fantasmas, la empresa Calle Arena, en donde han ganado un mil, un mil setecientos millones de pesos. Y si uno quiere entrar a concursar, tiene uno que comprar esas fuerzas a ellos. Extorsión. Es un delito, señor. Amiguismos, dijo. Dañino es amigo de su hijo Andrés Manuel. Y está como jefe de Tzad, que por cierto es muy dañino para la Tzad. Al señor no le han dicho que es un servidor público. La vez que fui a buscarlo, me salió un mono diciendo que venían de parte de él. A mí qué me interesa ver monos, me interesa ver al director, al jefe. Yo no trato con monos. Entonces, señor, ¿cuál es su enojo? ¿Cuál es su molestia? Porque dije que usted puede ser sentenciado, por supuesto, no nada más sentenciado, juzgado. Por traición a la patria y por alta traición a la patria. Y le voy a explicar por qué. Por traición a la patria. Porque en el momento en que usted manda el plan C a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se revisan 35 medicamentos o 35 normas para medicamentos que alivian el cáncer, yo veo en este momento el hecho de que usted revise las normas para dejar de comprar los medicamentos que alivian el cáncer. Yo leo crímenes, crímenes de lesa humanidad. Porque el pensar, el simple hecho de pensar en dejar de comprar los medicamentos para los tratamientos contra el cáncer, ya es un crimen de lesa humanidad. Si una sola persona llegara a morir por falta de medicamentos, se convierte en genocidio. Crímenes de alto impacto, crímenes graves y además en flagrancia. Y por eso puede usted ser juzgado por esos crímenes. Y por alta traición a las Fuerzas Armadas, porque en el Culiacanazo teníamos más gente de las fuerzas de élite del Ejército Mexicano y de la Marina que podían haber repelido lo que pasó en Culiacán. Usted decidió dejar libre a Ovidio, y eso es un delito en el fuero militar. Pero más grave aún, el hecho de que ordenarle al señor secretario, finalmente lo habíamos encontrado, no estaba de viaje, usted le ordenó a Luis Presencio Sandoval que diera el nombre del teniente coronel, el jefe del operativo que detuvo a Ovidio, que diera el nombre y dio el nombre en una de sus mañaneras del teniente coronel que llevó a cabo este operativo. Y esto es un delito en el Código Penal Militar. Dar el nombre de una persona que lleva a cabo un operativo es ponerlo en riesgo de muerte a él y a su familia. Y usted lo hizo y al señor Luis Presencio Sandoval también. Pero yo no nada más me dedico a estar sacándole sus trapitos al sol. Usted me va a decir, o piensa que a mí me molesta que me diga neoliberal, que me diga conservador, conservas, conservas orgánico. Me vale madre. Su pensamiento me vale madre. No me interesa, no me importa. Tengo las evidencias, tengo los testimonios claros, perfectos. Así tiene que ser. Para prueba, basta un botón, dicen. Y las cosas como son. Usted se ha dedicado incluso a visitar a los hijos, a los nietos de los chapitos, a los nietos de Joaquín el Chapo Guzmán. Usted ha ido cuatro veces por dinero a Badiraguato, sin reporteros, sin que nadie lo estorbe. Y antes, con los videos de sus hijos en las camionetas, donde sacaban las maletas llenas de dólares. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De qué se sorprende que yo diga que soy general de división diplomado de Estado Mayor? Tengo los videos. Tengo las pruebas claras y contundentes. Y si usted quiere, le voy a poner una muestra rápida, le voy a poner una muestra contundente de la persona para que el pueblo vea al tipo de persona que es usted. Ya teníamos el conocimiento de que usted era azofílico, con la canica, con la yegua de su tío. Ahora le voy a demostrar, señor, que no nada más es azofílico, es pedófilo, además, y perverso. Esta es una muestra clara. Esta es una muestra contundente de la clase de persona que es usted. Recuerde, tengo los videos que me proporcionaron ciertas personas en donde usted sale de una casa donde salen los chapitos o vidrio entre ellos, sus hijos, José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán, subiendo las maletas a las camionetas con dólares. ¿Quiere verlos? ¿Quiere que yo los ponga ante la opinión pública? Narcopresidente. Pues lo voy a hacer. En vía de mientras le dejo esto que van a ver ahorita para que vean, señores de todo el pueblo de México, el tipo de gente que tienen como presidente. Porque no es mi presidente. Yo a él no lo reconozco como presidente. A mí no me reconocen como general de división diplomado del Estado Mayor. Tengo mis documentos y los voy a hacer valer en una estancia jurídica. A los perros pequineses que tiene ahí ladrando ni siquiera vale la pena mencionarlos. Entonces, me refiero al hijo bastardo del general Rebollo, el narco general también, y al marrano de sin censura. va a ser usted juzgado y no vamos a permitir que usted continúe en la presidencia. No vamos a permitir que usted implemente un sistema comunista o un sistema socialista en México. Porque lo pensamos sacar. Y esto es ya. O renuncia o renuncia. Voy a sacar los videos. En vía de mientras dejo esto para que la gente vea qué clase de persona es usted. Qué clase de moral tiene usted. Usted que se tacha de moral. Usted dice que su investidura presidencial, la investidura la ha manchado usted de caca, fuchi, guácala. Piénselo, señor. Usted sabrá lo que sabe hacer, lo que mejor sabe hacer a moral, a político, corrupto, narco.